Queremos que nos siga apoyando siempre como IMSS Bienestar para darle servicios de salud a la población que más lo necesita. Por excelencia, somos un hospital de referencia de las diferentes unidades médicas rurales. Los reconocimientos fueron producto del esfuerzo de todo el personal de aquí del hospital. Gobierno de México